¿Qué hace abajo la policía? ¿Y qué ha pasado con el ascensor? ¿Quién te ha hecho eso? Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no le echan un vistazo a la cocina mientras tanto? Tiene de todo, hasta tostador. Mira, Jaime. Javier. ¿Pero qué le ha pasado? Ahora te lo cuento. Las obras están en marcha, no hay más que verlo. Solo es cuestión de esperar un poco. ¿Merece la pena, no? Pues no. En el anuncio decía que estaba para entrar a vivir. Hay otro peso por aquí cerca, en la calle Montera, que creo que les podría interesar mucho. Es muy grande, ¿eh? Quieren matarme. Los vecinos quieren matarme. Tienen que venir a buscarme, porque aunque les devuelva todo el dinero, me matarán. Ya sé todo sobre ellos. Firmaron un pacto y son todos culpables. A ver, cálmese. Dígame la dirección. Ah, sí. Carrera de San Jerónimo, número 14, quinto derecha. Ah, ¿es usted otra vez? ¿Cómo? Ya me han hablado de usted. ¿Qué pasa? Que le quieren matar los vecinos para robarle el dinero de la quiniela. ¿Cómo lo sabe? Mire, por favor, déjeme llamar. Tengo su ficha delante. Hemos ido a su casa tres veces y es todo perfectamente normal. Sus vecinos son gente corriente, como todos. Es usted quien no cumple con la comunidad. No saca la basura, tira desperdicios al patio. Oiga, yo no soy esa persona. ¿No es usted el inquilino del quinto de la calle San Jerónimo? ¿Quién es usted? Yo... Soy Julia. ¿Julia García? Oiga. ¿Julia García? ¿Dos? ¿Ocho? ¿Para todo? No, ¿qué haces? 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 No hay nada que hacer, soy una panda de cabrones. Fijo. Pues si conozco a alguien en Andorra para sujetar los tubos de la nieve artificial o no se que le eche. ¡Julia! ¡Julia! Sí. Hola. ¿Qué haces aquí? Ya ves, con unos amigos. ¿Qué? Ahora... ¿Qué pasa? Te han echado de la inmobiliaria, ¿no? Pues sí, al final tenías razón. No teníamos que haber hecho aquella cenita romántica. ¿Y tú qué tal? Bien, como siempre. ¿Trabajo temporal? Me han cogido del cobrador. ¿De impuestos? No. Venía para decirte que lo dejo. Ya me imagino. Que no es lo mío. Toma, para ti. Da buena suerte. Hombre, muchas gracias. Aunque ya sabes que yo no creo en estas cosas. Pues deberías creer. Esta desde luego funciona. Oye, que me tengo que ir. Aquí. ¿Qué te parece si te llamo un día de estos y quedamos? Reconocerás que lo de la otra noche fue una tontería. Los dos nos pasamos un poco. Yo creo que todo podría ser como antes. ¿Como antes? ¿Qué me dices? Bueno, tú llámame al móvil. Hecho. Guapa. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Vamos.